Estamos muy contentos de estar en Esperanza, en este lugar tan simbólico que representa la Santa Fe que queremos y el país que queremos. Yo he venido muchas veces a Esperanza y me siento, bueno, muy cercano. Y he venido como candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, como intendente de la ciudad de Santa Fe, que tuvimos tantos proyectos comunes, del área metropolitana, por ejemplo. Y tiempo antes como universitario, yo vi el crecimiento de la FAVE en aquel momento, luego Facultad de Agronomía y de Veterinaria. Y yo conozco la potencialidad que tiene Santa Fe en este lugar. Esperanza y el Departamento de las Colonias representan esa cultura del trabajo, esas ganas de progresar, el apego a la ley, bueno, los valores que representa este equipo. Así que estamos seguros de que vamos a cambiar Santa Fe, porque Santa Fe y el país van en otro sentido. Hay que terminar con el populismo, que lo que ha traído es inseguridad, falta de apego a la ley, inflación, atraso, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En mi categoría ustedes saben que compito con Omar Perotti. Y queremos ganarle ya en la paso, porque hay que demostrar que las promesas incumplidas tienen su consecuencia electoral, que la gente ya no tolera que nos mientan en las campañas, como mintió Perotti cuando dijo que iba a venir la paz y el orden, dijo que iba a levantar al gigante, y el gigante terminó arrodillado al kirchnerismo en Buenos Aires. En este modelo que concentra recursos, que le saca recursos a la producción de lugares como la provincia de Santa Fe, y particularmente esta zona, y la lleva para ese modelo político autoritario al conurbano bonaerense. Así que nosotros vamos a presentar otro modelo que además está encabezado por una persona que es quien más conoce la provincia de Santa Fe, que está preparado, que tiene el carácter, que tiene la autoridad, que hace falta para gobernar la provincia, y esa persona es Maximiliano Pujaro. Nos hemos unido, ustedes saben que venimos de recorrer senderos diferentes, siempre buscando mejorar la calidad de vida de nuestra gente, pero bueno, hemos entendido que hay que caminar juntos, que hay que unir fuerzas, y lo hemos hecho con este frente que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, pero ahora lo vamos a hacer en la elección, demostrando que vamos a sacar más votos que el oficialismo, y en diciembre vamos a comenzar esa tarea, la más importante que es la tarea de gestión. Para eso vienen preparándose los equipos como seguramente nos va a contar Maxi. Muy contento, porque se inicia una campaña, y qué mejor que con los referentes que nos acompañan. Siempre digo que las construcciones políticas se van formando con el tiempo, lo nuestro no es una improvisación, creo en lo colectivo, no en lo individual. Ya fui candidato a senador hace cuatro años atrás, vengo de la salud pública, para los que no me conocen, y desde ahí, desde la dirección del hospital, tuve a cargo todos los centros de salud del departamento, lo conozco palmo a palmo, y creo que Maximiliano Pujaro es en un momento tan difícil, tan complejo como atraviesa hoy nuestra provincia, la persona de los que se presentan en esa candidatura, que tiene la mayor capacidad y la mayor experiencia para garantizar los mejores resultados. Desde mi parte, en el departamento, acompañar las políticas que con él acordemos, y acompañar a Rodrigo en su candidatura aquí dentro de la ciudad para la intendencia, igual que a José en la diputación. Creo que también, en el caso mío, todos plantean siempre que es muy difícil plantear una candidatura territorial, departamental. Creo también en las oportunidades. Nuestro senador actual lleva 16 años en el cargo. Creo que para la salud de la democracia, creo que está buena la alternancia, por lo cual creo que la gente tiene hoy la oportunidad, en una propuesta seria, en una propuesta sólida, que tiene mucho contenido político, mucho contenido social, y mucha sensibilidad con la gente, de poder lograr ese cambio. Creo que los ciclos se cumplen, y bueno, creo que sería bueno que nuestro departamento, una vez por todas, sea otro representante territorial, y ojalá en ese caso piense en el Marcelo de la Puerta, como quien puede llevar adelante ese cometido. Gracias.